Mi Gameplays Soma de Pluton está siendo un éxito en los países como Nigeria, Argelia, Taiwan, Nicaragua, Chacarita, Banfield, París ¿Cuál más? Temperley, Michigan y Aldo Sibir ¡Cúmpralo! Digo, míralo, sé que te va a encantar ¿Quedó? ¿Tros? ¿Está bien? ¿Cúmpralo? Digo, míralo Dios mío, cae el peor Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos